Todos tus días tengo que ver Un poquito de la Biblia y no me aburriré Todos los días los deberes vamos a hacer En alguna sabiduría vamos a crecer Pequeños sabios vamos a ser Desportados en el saber Pequeños entendidos en el bien Sabios y aprendices vamos a ser Hola pequeños sabios, hoy os traemos otro programa ¡Qué bien Lidia! ¿Qué te pasa ahora Joana? Que por fin llegan las navidades Sí, menos mal porque ya estaba harta de tantos exámenes Y por eso hemos hecho este programa tan especial Ya me lo imagino, todas las cueñas llenas de luces A ver si este año nieva Molaría porque así tendría mi propio muñeco de nieve Sí, bueno, yo también Bueno, vamos a preguntar a nuestros sabios a ver Qué opinan sobre estas fechas Venga, vale Hola chicas, hoy vamos a hablar de un tema muy especial Vamos a ver qué opinan los niños sobre las navidades ¿Te gustan las navidades? Sí ¿Por qué? Pues porque es el día que nació Jesús Sí Porque hay regalos Sí Porque comemos mucho y nos dan regalos Sí Porque nació Jesús y se celebra el Belén Sí Porque cae nieve y hay regalos Sí Porque puede haber a mi familia Sí, porque es el nacimiento de Jesús Sí Porque me traen juguetes Sí Pues porque hay fiesta Sí Porque viene Papá Noel Sí Porque me traen regalos ¿Qué cosas sueles hacer en las navidades? Jugar con la nieve Irme a las montañas A escalar y a esquiar Pues hacer una fiesta Pues estar con mi familia Comer Y dar paseos Nosotras las usas de Navidad Bailar a un festival en el cole Pues comer Visitar a mis abuelos Y abrir los regalos Y abrir los regalos No se celebra el día del nacimiento de Jesús Pues un muñeco de nieve Pues salir a la nieve Pues ir a ver a mi familia y abrir regalos ¿Sabes por qué se celebran las navidades? Sí, para celebrar el nacimiento de Jesús No Por el nacimiento de Jesús Por el nacimiento de Jesús Porque van a traer los regalos No Pues porque Nació Jesús y Pues No sé No sé No No Por el nacimiento de Jesús ¿Sabes, Joana? Yo también me lo paso muy bien en Navidades Y lo mejor de todo es que lo pasamos siempre en familia Sí, eso a mí también me gusta mucho Oye, Lidia, ¿qué tal si pasamos al siguiente vídeo? Porque tiene mucho que ver con estas fechas Venga, vale Tienes que ver con esta fechas ¡Gracias! ¡Gracias! Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios, ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo, conforme a tu palabra. Hágase conmigo, conforme a tu palabra. Y nos dice el nacimiento de Jesús, y nuestros sabios también, pero... Pero no vamos a preguntar a los mayores. Sí, es verdad. Vamos a ver qué dicen. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Bueno, tenemos una Navidad que es absolutamente diferente a lo que es su significado. Es la Navidad que la gente pasa alrededor de su familia, pasa de compras, ofrece regalos a sus seres queridos. No tiene idea de lo que significa, pero nosotros entendemos que la Navidad tiene un significado muy especial. Es el recuerdo del nacimiento de Jesús. El recuerdo de que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y a gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice el apóstol Juan en el capítulo 1. Este significado es el que nos interesa a nosotros, es el que queremos que los niños sobre todo puedan tener presentes y puedan participar tanto en sus iglesias como también en el seno de su familia, adorando a Jesús, adorando a aquel que visitó esta tierra para ser nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Cómo crees que los niños deberían celebrarla? ¿Cómo creo que tenemos que celebrar la Navidad? La Navidad la tenemos que celebrar sobre todo centrados en el recuerdo de aquel que nos visitó, Dios que nos visitó en la persona de Jesucristo. Ese niño en Belén significa tanto, significa el amor de Dios y ese es lo que tenemos que estar celebrando, el amor de Dios que ha llegado a nuestras vidas, que ha llegado al hombre, que ha llegado a cada uno de nosotros. Y es muy necesario que un niño lo pueda celebrar con su familia, lo pueda celebrar abriendo la Biblia, leyendo los pasajes que son característicos en estos tiempos y pueda también adorar con su papá y su mamá, puede también celebrarlo en el seno de su iglesia participando de coros, participando de cánticos, de tantas expresiones como puede ser el teatro, los mimos y otras formas de arte para poder transmitir el mensaje de la Navidad y también, sobre todas las cosas, tener ese sentido de adoración, ese sentido de adorar a Dios por lo que Él nos regaló, que es a su propio Hijo. Muy interesante lo que nos cuentan los mayores, pero está claro que a todos los niños les encantan las navidades por los regalos y las vacaciones. Hombre, y a mí también, pero lo que no sé es que ¿cómo pueden entrar los reyes y magos a mi casa si no tengo chimenea? Te lo explico luego. Damos paso al siguiente vídeo. ¡Baila con nosotros! Esa luz que brilla en el cielo Es aquel que los guiará Al lugar donde ha nacido El que reinará Vayamos y adoremos Con fúbilo Encontremos al gran Redentor Celebraremos con gozo Que se oiga toda la guerra Ha nacido Jesús Ha llegado la luz Es Navidad Su estrella Hemos visto brillar Ella nos guiará Hasta donde le está Y postrados Adoraremos Adoraremos Y traeremos Y traeremos Lo mejor Para mí Es Navidad Él nos guiará Él dará agua al sediento La tristeza se borrará Él traerá la paz al mundo Él gobernará Él gobernará Vayamos y adoremos Con fúbilo Encontremos al gran Redentor Celebraremos Celebraremos Con gozo Que se oiga toda la guerra Ha nacido Jesús Ha llegado la luz Es Navidad Su estrella Hemos visto brillar Ella nos guiará Hacia donde le está Y postrados Adoraremos Adoraremos Y traeremos Lo mejor Para el Rey Es Navidad Celebraremos Con gozo Que se oiga toda la tierra Ha nacido Jesús Jesús Ha llegado la luz Es Navidad Su estrella Hemos visto brillar Ella nos guiará Hacia donde le está Celebraremos Con gozo Que se oiga toda la tierra Ha nacido Jesús Ha llegado la luz Es Navidad Su estrella Hemos visto brillar Hemos visto brillar Ella nos guiará Hacia donde le está Y postrados Adoraremos Y traeremos Lo mejor Para el Rey Es Navidad Lo mejor Lo mejor ¿Qué nos sabios vamos a hacer? ¿Estabas de broma? ¿No yo Ana? Claro que sí Sé cómo llegan los regalos a casa Sí, sí, seguro Bueno, vamos con los sabios Que seguro que hoy tienen muchas cosas Que contarnos sobre la Navidad Lo que opinan los más pequeños ¿Qué te gustaría hacer estas navidades? Pues jugar mucho Irme a las montañas Hacer un muñeco de nieve Ir a visitar a mi familia Ir a Canarias Jugar con mis amigos Pues salir a la nieve Pues irme de vacaciones a Mallorca Ir a ver a mi familia Ir a la nieve Cantar ¿Qué quieres que te regalen este año? Un hámster Un juego de mesa Pues un móvil Muñecas Ropa para ir a la nieve y para... No sé, para ir a la nieve Un muñeco Un robot No lo he pensado Un iPod Un iPod y un hámster Bueno, chicas, esto es lo que opinan los niños acerca de las navidades. Nos vemos en otro programa. ¿Sabes, Lidia? A mí también me gustan mucho los regalos. Eso ya lo sabemos, Joana, pero lo que no sabemos es lo que tienen que contarnos aún nuestros mayores para que seamos un poquito más sabios. Es verdad, Lidia. Siempre tenemos algo que aprender. Vamos con las siguientes preguntas a nuestros mayores. Lo que opinan los mayores ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? ¿Por qué nació en un pesebre? Bueno, tiene varias respuestas tal vez esta pregunta. En primer lugar porque estaba profetizado que eso tenía que suceder en Belén y así ocurrió. Bueno, de otra manera nos está expresando también el pesebre el lugar tan humilde donde nacía el Hijo de Dios. El Hijo de Dios podía haber nacido en tantos otros lugares que eran más opulentos, más confortables, más, diríamos, dignos de su realeza. Pero sin embargo, el mensaje que encierra el lugar es justamente la humildad. La humildad de aquel que venía justamente con un papel de siervo y no de señor. Venía a servir y no a ser servido. Este es el mensaje de la Navidad. ¿Qué representaban los regalos de los reyes y por qué siendo reyes adoraban a Jesús? ¿Por qué los reyes magos trajeron regalos a Jesús y le adoraron? Bueno, es una buena pregunta. Primeramente porque ellos reconocieron justamente la realeza del personaje que estaban adorando a pesar de ser un bebé. Ellos reconocían en ese bebé que era el rey de reyes y señor de señores. Y por eso trajeron también obsequios, que era la forma que eran honrados los reyes, los reyes en su nacimiento. Los elementos que trajeron el oro, incienso y mirra, que eran elementos que siempre estaban en las grandes celebraciones de un rey. Le adoraron, le adoraron porque era la actitud que tenían que tener ante Dios mismo. Estaban reconociendo que ese bebé allí era la misma presencia de Dios. Bueno, una buena historia para estas fechas. Sí, hay que recordar que estas fechas son para recordar el nacimiento de Jesús y por qué vino al mundo. Está claro que no debemos solo recordarlas por los regalos y las vacaciones. Aunque eso también nos guste mucho. Antes de terminar, damos paso a una canción. ¡Vamos todos a cantar! Gloria a Dios en las alturas En la tierra paz Tu voluntad Buena para los hombres Tu reino vendrá Afirmará La libertad Gloria a Dios Gloria a Dios eterno Gloria a Dios en las alturas 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 La majestad No teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo Que serán para todo el pueblo Que les ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Alábenle todas las huestes celestiales Alábenle los cielos y la tierra Canten y glorifiquen su nombre Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios en las alturas Al que está sentado en el trono Y a un cordero sea la gloria Recibe tu gloria, recibe la honra En la tierra paz, tu voluntad Vuela para los hombres Tu río vendrá, afirmará la libertad Al único Dios, nuestro Señor Y salvador eterno será todo poder Y el honor, la majestad Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios eterno Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios eterno Gloria a Dios eterno Gloria a Dios eterno Gloria Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Lo dilatado de su imperio Y la paz no tendrán límite Porque irá delante de la presencia del Señor Para preparar sus caminos Para dar conocimiento de salvación a su pueblo Para perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Para dar luz a los que habitan en tinieblas Para encaminar nuestros pies Por camino de paz Chicos ya toca despedirse Pero nos volveremos a ver pronto hablando en el próximo programa de los Reyes Magos Espero que paséis unas muy buenas navidades Disfrutando con los amigos y la familia ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! 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 Todos los días tengo que ver, un poquito de la Biblia y no me aburriré. Todos los días, los deberes vamos a hacer, en alguna sabiduría vamos a crecer. Pequeños sabios vamos a ser, esforzados en el saber, pequeños entendidos en el bien, sabios y aprendices vamos a ser. Gracias por ver el video.